Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos. Dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Artesanos cocidos y asados de El Pozo, ya no se hacen productos así. El Pozo. Loza te ofrece todo lo nuevo del mercado. Enmenaje de cocina y repostería, copas y vasos de policarbonato. Irrompibles, para terrazas y piscinas. Una colección de artículos para elaborar los mejores platos y los postres más dulces. Piedras para hornear pizzas al estilo horno de leña y mantenerlas calientes en la mesa. Venga a visitarnos y verá que somos diferentes. Nuestra calidad y garantía nos distingue. Para los Masters Jeff Junior, chaqueta de cocina blanca. A juego con su gorro. Conjuntos de delantal y gorro personalizados con su nombre. Un regalo para acertar. Diseño y calidad se unen en nuestra ropa y calzado profesional. Tenemos tallas especiales. Si quieres sentirte bien cuando trabajas. Ven a loza, en la calle Dr. Fleming. Frente al Instituto Valle de Leiva. El pasado viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tenía lugar el acto de la toma de posesión como funcionario de carrera, el nuevo oficial jefe de la Policía Local de Alhama, José Alfonso Toral. También juraba su cargo como nuevo cabo el agente Alonso Blesa. El acto contó con la presencia de algunos de los agentes que componen la plantilla de la Policía Local de Alhama, quienes tras felicitar a sus compañeros por los nuevos cargos, se realizaban la foto de rigor junto al alcalde, Diego Conesa y concejal de seguridad, Felipe García. El Museo Arqueológico de los Baños acoge estos días la exposición 29 de los Nuestros, una recopilación de historias de alameños que tuvieron que salir de esta tierra. Alfonso Cerón y José María González han recogido estas historias a través de la muestra fotográfica que se puede ver en el museo y también en el libro que recoge los datos de esta investigación. De esta conversación nació la idea de hacer un trabajo sobre los emigrantes alameños que pensábamos que estaban olvidados y así les hacíamos un homenaje merecido. La mayor parte de la vida de la gente corriente, de los trabajadores, se borra poco a poco sin dejar apenas rastro. Primero pensamos en hablar con personas de la generación mayor, aquella que se fue por necesidades económicas principalmente. Después, según avanzábamos en el proyecto, aparecieron otras generaciones y otros motivos por los que se marcharon. Y después de contar con ellos y aceptar participar en este proyecto, en conversaciones informales, casi siempre alrededor de una taza de café, nos iban contando sus razones por las que se marcharon, sus experiencias y sus miedos. Historias, como verán, sencillas, profundas, llenas de recuerdos, que con gran generosidad compartieron con nosotros y también aceptaron compartir con los demás. Los protagonistas verdaderos de la historia son los que protagonizan la vida cotidiana, no aparecen nunca. Pues bien, nosotros en nuestro libro, los protagonistas son hombres y mujeres sencillos, gente normal, pero que son los verdaderos protagonistas de la historia. El título de este libro es 29 de los nuestros, pero si alguien ha tenido la curiosidad de contarlo, solo hay 28 historias. Entonces, ¿qué pasa? Pues bien, esta historia que falta es la de las miles de personas que vivieron en aquella época y no se fueron, y de aquellos miles de emigrantes que se fueron, pero que no pueden salir, que no hemos entrevistado. Entonces, les hemos dejado esa historia, ese hueco, como homenaje y representación a todos ellos. Agradecimiento, pues, a Alfonso y a José María por este granito más en el conocimiento de nuestra historia, este granito más en la participación y en el trabajo para seguir consiguiendo un objetivo compartido, que es el de buscar y lograr una lama más plural, en la que se sepa gestionar la pluralidad, la diversidad más culta, que reconozca el paso de su historia y sepa aprender de ella y reconocerla, y también más emprendedora, emprendimiento que se tiene y siempre se visualiza en las empresas que tenemos en el municipio, pero ese carácter emprendedor, ese emprendimiento que tuvisteis la mayoría de vosotros, porque sin ese emprendimiento que tuvisteis, sin ese sacrificio, hubiera sido imposible el posterior crecimiento económico de nuestro país, de nuestra región y también de nuestro pueblo. Como un alameño más, como un vecino más de Alhama, también ahora vuestro alcalde, como hijo de una madre que emigró algunos trimestres a Francia, como hijo de un padre que estuvo 11 años en Alemania, pues este acto me recuerda también a uno que tuvimos dos meses antes de las elecciones de 2015, en el que tenía el especial interés de repartir un boletín informativo, reconociendo el trabajo que habían hecho y el esfuerzo que habían hecho todos esos vecinos y vecinas de Alhama, y ese recuerdo que no se nos debe olvidar, esas tantas ollas de patatas cocidas y de sacrificio para poder traer todo el dinero para poder hacer aquí las casas. Esa parte de la memoria que ahora se queda reflejada de forma ya eterna por parte de Alfonso y de José María. A las 8 de la tarde y portada a hombros, llegaba a la plaza del Jardín de los Patos La Virgen Peregrina de Lourdes. Es un acontecimiento extraordinario que ha concedido el Papa Francisco a la Hospitalidad de Lourdes de Murcia por sus 50 años al servicio de los enfermos más despavorecidos. Con este motivo, La Virgen Peregrina está recorriendo la región cada semana. Va a estar en Alhama hasta el próximo domingo. Durante esta semana se realizan diversas actividades. Este martes a las 7 en la Concepción, rezo del Santo Rosario y posterior misa cantada por el coro de la parroquia. Finalizada la misa, será trasladada la imagen hasta San Lázaro en una procesión de antorchas. El miércoles, rezo del Rosario, ya en San Lázaro y la misa dedicada a los niños y cantada por el coro del Grupo Virgen del Rosario. El jueves, misa cantada por la Edad de Oro a las 6 de la tarde y unción de enfermos. Y en el atrio, merienda para los enfermos y posteriormente a las 7 y media, rezo del Rosario y misa a las 8, cantada por la Edad de Oro y Exposición del Santísimo. El viernes, misa del jubileo que Telealama va a retransmitir en directo a partir de las 8 de la tarde. El sábado también habrá misa cantada por el coro de la hospitalidad y el domingo a las 12 será la misa y despedida de la Virgen que continuará su peregrinaje a otro punto de la región. La llegada de la Virgen el pasado domingo estuvo arropada por cientos de personas y encabezada la procesión desde el Jardín de los Patos hasta la Iglesia de la Concepción por el Motoclub Custona Lama. La comitiva la formaban representantes de las cofradías y otras hospitalidades que quisieron acompañar a este extraordinario evento de la concesión del año jubilar a la hospitalidad de Lourdes. La jornada comenzaba por la mañana con la proyección de la película Wonder. A la hora del recreo en el Instituto Miguel Hernández tenía lugar la lectura del manifiesto. Un manifiesto en el que el alumno de cuarto Felipe García relató cómo le afectó a él personalmente el acoso que sufrió. Hoy vengo como acosado, hoy vengo como víctima. De nada sirve que yo empiece a hablar de porcentajes y números sobre personas que sufren hoy en día lo mismo que he tenido que sufrir yo. Pero lo que de verdad puede servir para haceros pensar es que yo hoy os explique el miedo que he tenido que pasar en mi propio ámbito escolar. El momento de llegar a casa y romper a llorar sobre la cama porque una persona ya ha decidido que tú no eres lo suficientemente buena para ser igual que él. Ocultar golpes, moratones, tener que mentir en casa por el miedo a volver a avisar ese lugar donde sabes que no te espera nada bueno. Mucha gente piensa que lo peor de la cosa escolar es el maltrato físico, pero yo, desde la experiencia, os digo que no hay dolor físico que supere al pánico de volver a ver ese maltratador. Las noches en velas en las que no puedes dormir porque en tu cabeza se aglutinan risas, insultos, miradas de superioridad y demás agresiones que pueda asegurar que jamás voy a poder olvidar. No poder ser libre de vestirte como quieras, de comportarte como quieras, de hacerlo que a ti te haga feliz porque el acosador siempre va a estar detrás para decirte que no puede ser así. Situaciones como las vividas por el propio Felipe García son contra las que hay que concienciar a los jóvenes del daño que producen. El psicólogo y profesor Ángel Regino es uno de los mayores expertos en nuestro país de este tipo de conductas y sus consecuencias. Ángel Regino fue uno de los ponentes de las charlas que tuvieron lugar por la tarde ya en el Cine Velasco donde se desarrolló el resto de la jornada. Regino vivió en Alhama durante más de 20 años donde fue profesor y también concejal de Educación. Así lo recordó. Yo soy el maestro en el pueblo he sido concejal de enseñanza aquí en el pueblo me fui hace tiempo pero tengo un cariño más que enorme a vuestro pueblo que yo también siento mío. El experto en seguridad informática Diego Sánchez habló en su ponencia sobre el ciberacoso y también se llevó a cabo una mesa redonda en la que intervinieron Sebastián Martínez como policía tutor Antonio Jiménez psicólogo de la empresa Habitat Cultural Pepa García y la concejala Mariola Guevara pero sin duda la mayor expectación especialmente por parte de los más jóvenes estuvo en la intervención de Juan Manuel Montilla en Langui con quien hablamos momentos antes de su intervención. Pues bueno el mensaje que aquí además se está trabajando en las escuelas el compañerismo la empatía sobre todo esos valores que hacen que nuestros jóvenes tengan una mejor inclusión en los colegios en su día a día y eso es lo que hace contribuir y plantar bien los cimientos para luchar contra el acoso escolar Un mensaje tanto para la víctima como para el acosador Exacto y no olvidemos también que el acosador no deja de ser otra víctima cualquier circunstancia no está pasándolo bien y bueno lo que saca de dentro es violencia o es acoso y derribo entonces también hay que trabajar con los dos y bueno ahí están esperando muchas ganas de entrar Vamos a escucharte gracias El Langui no defraudó y dejó bien clara una lección todos somos diferentes y la integración en el grupo de todos y evitar la discriminación hace que personas como el Langui con su minusvalía se desarrollen y crezcan como personas felices y libres El acto acabó con el baile de su famoso rap ¡Venga a ver esas manitas que la veamos enteras! ¡Arriba! 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 Se buscan valientes que expresen lo que sienten Se buscan valientes que apoyen y defiendan al ¡Arriba! Tú eres importante Tú sabes lo que pasa No pires a otro lado No le digas piedad al mago Se buscan valientes que apoyen y se enfrenten a dar baile y algún campero más que con abuso siempre va a chanta bravujón y presta atención a la advención Pasa ya la honra que te quedas atrás El respeto en esta máquina yo ya subrayo que la mochila si no hay dinero no te debe pesar Sé valiente y no permita lo que viste ayer Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que te han dejado apartado Tú, ponte en su lugar yo ya estoy a su lado Ponte en su lugar y el bravujón ha chantado ¿Cómo es? ¡Ey! ¿Cómo? ¡Sigo! La puerta del valiente está en el corazón ¡Fuerte, a ver! Se buscan valientes ¡Más más fuerte! Se buscan valientes Voy con valentía tiro yo pa' la clase No he puesto que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al de paz Hay que parar la situación bastante el día se pasó Nuestra rima es combativa no la vas a callar A que si me pongo delante ya no vas a empujar Ya no estás solo compañero no te va a pasar nada Mirada al frente una sorpresa hay que empezar a levantarse Hay alguien que se siente solo La jornada comenzaba temprano Grupos de amigos y familias se iban instalando en el recinto ferial donde a lo largo de toda la mañana se disfrutó de un ambiente festivo en torno a la preparación del arroz A media mañana y para animar el ambiente de los arroces actuaba en esta edición el mítico Grupo Alameño Especial RC En esta 25ª edición el tercer premio del concurso de arroces fue para Pedro López Llúfera El segundo premio para Leonor Chuecos Andreo y el primero para Pedro López Baño El premio para el plato mejor presentado fue para Antonio Serrano Díaz Ya por la tarde y a pesar de la lluvia y el frío de este 1º de mayo los más jóvenes también disfrutaron de la fiesta de la espuma Esta vez vamos a proceder a Pregón esto es novedoso este año la asociación de vecinos a través de un vecino aquí de Las Cañadas pues hemos pensado que esta novedad pues sería muy positivo para la pedanía y gracias porque hemos encontrado a mi amigo Javier Triguero por ayudarnos por hacer este Pregón que es la primera vez que se hace aquí en Las Cañadas y gracias por visitarnos porque si no es por la gente de fuera y por todos los vecinos que nos ayudan y todo eso que estas fiestas no sean posibles muchas gracias ¿Por qué estoy aquí? Pues miren les voy a decir que estoy aquí porque Pedro García que es un vecino también de esta pedanía al decirme si quería venir a decir unas palabras a estas personas me dice pero no te preocupes si aquí son 40 o 50 nada más y dije Pedro me diga que sean 40 o 50 que 40.000 o 50.000 no debemos perder en la vida el respeto a las personas y la gratitud con la que he venido aquí y me han tratado y solamente he venido una vez hace que venga esta noche y si tuviese que venir más veces aunque sea de Murcia o de fuera de Murcia volveré a venir porque lo importante no es la cantidad como he dicho antes sino la calidad que se quema que se quema el respeto a las personas ¡Gracias! Hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo. De este, ¿no? De este. Porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos. Dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Artesanos cocidos y asados de El Pozo. Ya no se hacen productos así. El Pozo.